Hola, operador. ¿Puedo acceder a la navegación y salvar tu vida? Por mi razón. Tenía ganas de streamear un juego chido, y pues digo, este es de los más chidos que tengo ahorita, subiendo el canal. Si vamos a ver que... creo que no está tirando ningún cuadro. Se me hace muy extraño porque he estado intentando streamear últimamente y me ha tirado un chingo de cuadros. No uno, trece mil setecientos cuadros, tiró la última vez, no pude grabar nada. No grabé nada, y fue así como que random un juego. Estuvo dos, tres, la verdad no estuvo muy, muy padre, ¿no? Aguantame tantito, ya comenzamos. Unos minutitos, y ya comenzamos, ¿va? Déjenme checar que todo esté bien. Como ven, ya puse el chroma key atrás, este... No es la gran cosa, la verdad, ni siquiera es un chroma key, es una tela cualquiera y ni siquiera es el mismo color verde. Pero logré asimilarlo al chroma key, ¿ok? Un minuto, banda, y comenzamos, ¿vale? Bueno, unos diez segundos creo que faltan, no sé. Para contar el tiempo exacto a la hora de la que empecé, ¿ok? La hora de inicio son las... Son las cuatro cincuenta y nueve de la mañana. Cámara aguanten, aguanten, ahorita comenzamos. No hay ningún pedo. Y yo creo, como no voy a ponerle música... Otra música que no sea la del juego, pues no hay ningún pedo con el copyright. Espero que les está gustando mi marco, la verdad, yo lo diseñé. Hace poquito lo diseñé para los streamings y todo eso. La verdad que me ha costado mucho, ¿no? Todo esto, poner el chroma key y demás madres. Bueno, son las cinco en punto de la mañana, vamos a comenzar. Ok, vamos a quitar este pedo. Y no sé qué continúa de esto. Creo que hay que ir aquí. Solamente a esta hora se puede streamear porque... A lo largo del día como que todos se streamean. Y el problema... Que el problema era que... Hay una conexión... Tengo la conexión baja y aparte de streameando... Está más que cabrón, ¿no? Ojalá no juegue con alguien, me choca jugar con alguien. Me gusta hacer las misiones solo. Así que vamos allá a ver qué pedo. Y entonces... Pura y secundaria. Me han daño un poco... Tiene algo de lag. Supongo que es por... Por el... La streameadera. Yiii... No mami en esta misión. No, wey. ¿Se acuerdan de esta misión o no, banda? Ay, wey. No, si es la misma, cabrón. Por aquí anda un puto, wey. Por aquí anda un cabrón. Yo lo recuerdo, yo lo recuerdo. ¿Escuchan? Ahí está el wey. Mirenlo. Tú has matado a mis hijos... Y me desgraciado... ...y me desgraciado... ...y por mis reyes. Pero pronto... ¡Ah, no mames! ¿Cómo? ¿Cómo me vio? Oh, es un sniper, wey. A ver si no me dan mi madre. Verga, wey. Estás perdiendo tiempo valioso, tío. Que no, no es contratiempo. Así que no hay ningún pedo. Ok. Es con un chingo de cuidado, banda. Porque... No, y aquí está bien difícil esta misión. Ya, ya la jugué. Realmente ya la jugué. Nada más que ahora se va a tratar de recoger unas madres. Chinguenazo. Puta madre. Son dos. ¡YOLO! Cállate, pinche puto. Que nada más se empieza a disparar el wey, vienen todos. Y ahora les dieron un chingo de vida, banda. Vale, verga. Digo, los maté fácil, pero... Tienen más vida de lo normal. Ah, chingo. Ahí va. A ver, déjame ir para acá. Vamos a ver qué hay. Le voy a bajar tantita, aguanten. Un pinche ruido de ese cañón. Ok. Unición. Me da miedo este pedo. Me caga cuando... Les digo que te ven de la nada, hijos de la chingada. Puta, bajan un putero, wey. ¿De verdad qué pedo? Aquí siempre hay... Ah, ya está. Ya está, ya está. Si no se mueve igual y lo puedo matar así. No, ya la cagó este pendeja. Coche, mano idiota. Cabrón. Neta. Está bien cerca y no lo mató. Sigilosamente. Según sigilosamente. Tengo que estar checando lo del stream a cada rato Así que no se me saquen de onda Porque De repente me tira cuadros O me laguea O X madre, ¿no? Ok, va bien Es que lo que pasa es por la puta conexión Ahora que tengo la computadora choncha Es la puta conexión, güey Ah, pues saben que Antes de ir ahí, déjenme irme para acá Acá no revisé, chido Ok No hay nada Allá arriba no hay nada ¿Puedo pasar por ahí así? Ah, no, no se puede Ay, huevos Yo vi en Don Chiles aquí, güey Un juteque ahí A volar, hijo de la burger Pero por qué, güey Aquí no hay nada Ah Hay una escalera para allá arriba Lo clavé Hay que darles a huevo en la chompeta Porque si no te hacen mierda, güey Ok, ahí vienen No mames, no mames, no mames, no mames La puta, güey Ojalá pudieses llamar su atención de alguna forma Por ejemplo, si aventara yo una flecha Ahí viene Yo lo vamos a darle A ver si puedo Está, güey Ah, no mames, yo estoy A la verga, güey Qué bueno que volteé Ah, qué casualidad, güey Que me vio, eh Qué chingas de tomar Cómo me vio Aunque no mames, güey Ya empezaron a sonar la puta alarma Rápido, 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 rápido Uy, güey Qué bueno que tenía una de esas ahí, güey Pero eso no quita Eso no quita Ay, hijo de la verga Huevos Eso no quita que vengan, güey Sin pedo Ten cuidado, cabrón Jejeje Clavado en la pared Hijo de puta madre Desapareció y me espanto Ok Ah, está bien pendejo, güey Les digo, no, se empiezan a disparar y valió madre Vale Pesan a disparar y esto valió madre, padrino Siempre arriba de estas cajas Luego hay armas Así que hay que estar a las vivas Y un hijo de la chincueta Estás por allí Chinga tu madre, eso fue de a rápido Si le di fue de a pura chiripa, eh Más bien dicho Los reflejos de sniper, cabrón Tipo Halo, güey Porque no mames Ay, nada Estaba escondido, güey Este pedo Porque No hay ninguna pinche puerta Accesible ¿Se dan cuenta? Ah, bueno A ver si aquí no hay un puto Que me los... Ya, que bueno, ahí está Qué chingas a tu madre Le di en la jeta, güey Es un sniper Les digo, cagüevo Siempre me ponen unos culeros Era una vieja, güey Ah, qué verguero, güey Qué chingas a tu madre Ah, no, se es mamón Va a ir a activar esa madre, ¿no? Vale, verguero Estoy tratando de jugar lo más pro que se pueda Para que no se me aburran mis chavos ¿Vale? Debe haber más cojete O sea Poco común que Hijo de la verga No sé tanto Es poco común Que se me hayan vuelto A respawnear los cabrones Y consecuente Que hayas Este también, güey Este me lo marcó Uff Que me los respawneen Y aquí ya haya pasado Y no había nadie Ah, eso es munición A huevo Tiene más munición Pero yo lo tengo lleno A la verga A volar, carnal A casi la otra costa lo mandé Y ya están aquí Y ya están aquí, güey Esta misión no está nada Fácil, ¿eh? La neta ¿Dónde lo clavé, güey? ¿Qué voy a activar las alarmas? Aquí lo tengo atrás Para desactivar No hay pedo Ah, está bien mamón Ese pedo, ¿eh? Es corriendo Y acá Oh, cómo se dobló, ¿vieron? Qué pedo Me van a poner en mi madre Qué mamá Ahí está ese pedo Qué pedo Siempre se bogean igual Clavado de la jeta En la pared, carnal Ah, qué pache Pero me han en un pedazo De brazo O tripo No sé qué madre Es eso Ok, es para allá Y si está abierto Es porque hay alguien ahí ¿Puedes hacer algo? No es nada Ah, qué chido Mira todo eso Es esconder ahí Ya cállate, ya sé Voy a perder el tiempo Que a mí se me antoja En cada una Joder Su pinche Más otra vez Otro clavado Jeta Es una mano, güey No mames Aguantenme Ahí va uno caminando Ya lo vi Va pasando por aquí No seas mamón Ya la cagué No, eso sí ya me escuchó No No sé No sé, cabrón Chinga Gato madre Lleva A la verga Gato madre, güey Lleva a activar la alarma El otro cabrón Ok, es por ahí Aguanten Aguanten Estuvo a punto De activarla Por ahí no se puede ir Ok Qué pedo con esto Está bien Un requete loco A ver Si voy así Ah, no se puede Corre hacia un lado No, no se puede Miren, es que ahí arriba Hay algo No tengo ni idea Por qué Qué huevo Ahí está, eh Qué ovolas, padrino Qué ovolas Ah, huevo Ampolleta Deltonite A ver si Ahí está Ay, güey Está sin querer Ok No sé si Oh, allá también Hay algo Yes Yes Perfectísimo Aquí no me puedo subir Para que vean Como chingados, ¿no? Ah, huevo Ok, déjame checar Cómo van los cuadros Creo que van bien Es que hace ratito No me fijé Creo que Ya estaba tirando Al cuadro Wuhu Ok, escojo De este lado Oh, ya lo vi Ah, no, mames Ya me estaba esperando Hay otro acá Como chingados, ¿no? No No lo mate Ay, no mames A la puta Traes esas madres Fuck, fuck No mames Esas madres bajan Un chingo de vida A la puta Así me siguió Nos asmierda Nos asmierda Nos asmierda Nos asmierda Nos asmierda Uh Súbete, súbete, súbete La verga, güey ¿Dónde está esa madres? Pinches Granadas Que te persiguen Tú cállate Dejes ser mamando Güey No, eh Ok Ok, ya Ya le activaron la pinche No mames Este güey ¿Dónde cayó? Que puta Saco madre ¿Dónde llegó Ese cabrón? Ah, no le puedo atinar Esa puta Por ahí, por ahí Que me están dando escopetazos Como estas pendeja, güey Alarmes han sido resaltadas ¿Dónde está tu madre, güey? Fuck, sí me bajó la vida ¿Dónde está la vida? Ahorita había agarrado Un como coprecito Y había vida, güey ¿Esto era aquí, no? ¡A huevo! Ay, chinga, tu madre Ay, usted, esa madre Mirenla Bien huevos, güey Se metió, eh ¿Ya desapareció? ¿Por qué desapareció? Ahí viene Qué desapareció Ni que la chingada ¡Órale, silo! ¡Qué loco! Eso no me lo sabía, eh Ay, güey, chinga, tu madre No, mames, chinga, tu madre Ay, jaja, jaja Ay Vamos a darle el violazo, ¿no? ¡YOLO! Son esos putos Los de verde Los que avientan esas madres ¡Ah, no mames! De este lado no veo en nadie ¿Por qué me voy a dar la dirección hacia ti? No se dirigen hacia mí que digamos Pero Si hay un chingo de putos, ¿no? ¡Ah, huevo en la queta, güey! En su pinche oreja le hice el hoyo más grande Para que escuche mejor ¿Y por qué está abierto? ¿Quién sabe por qué está abierto? La puerta dice que debería de estar cerrada ¡Ah, eso es un pinche cañón, güey! Ok, vamos por abajo Aquí hay Aquí hay estas pinches cajas Espérenme, peen Sí, güey No me van a caer ¡Chinga! Yo la había visto verde ahorita que llegué ¡No mames! Esa madre para desactivar ahí abajo Ah, ya me estresé Ya me duele el cuello Pinta, yo que sepa Miren Yo que sepa que está bien pelado, güey Está bien difícil, güey Se salen putos de a montón Puto cañón Puto cañón Me espanto Pinche nave Eso que tiene un montón de desperdicio Despacio, güey Para allá hay culeros Yo que sepa Yo creo que aquí te salen mínimo unos 20 culeros Neta, así bien pasado de lanza este desmadre Para allá, güey Con mucho cuidado Mucho cuidado Voy a checar allá arriba No quiero que me salga ningún hito de la verga Está abierta esa puerta, güey Ah, es que es por aquí Verga, güey Uy, no Ya me iba a aventar bien de a Yolo Y ni A ver si aquí me aventa No hay pena No me importa En serio No me interesa Prefiero perder tiempo Y revisar bien A lanzarme bien puto a Yolo Y que me maten, güey No, miren Aquí había una madre 137 créditos Muy bien Vamos a la puerta principal Ahora Escucho un culo Escucho un culero Escucho un culero Y no sé dónde está Pues no que se dirijan hacia mí Un chingo de mierda Así que en la verga No hay nadie, güey Es para allá Pero vamos a esta puerta principal La que les digo A ver qué hay aquí Ok, ya te vi Bonificación Oh, es esa madre azul Para ese contratiempo Es una bonificación ¿Es que van a violar más? Verga, güey Aquí se ve bien difícil de pasar Ay, chinga No lo había visto Ole, verguero Neta, no se veía, güey Puto cañón Cañón interestelar Puta, no me voy a estar aquí, güey Ahí va un güey A huevo Esa pinche bajada de reja No se ve nada Cool Uff Se hizo polvito Ay, pobrecito De pistola Vamos a checar allá de una vez No quiero Ahí viene un güey 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 Se quedó ahí Ya se quedó ahí Se regresa Voy a tener que llegar Por el otro lado Lancero No se me ha lagueado ni nada Significa que va bien Ahora sigue sacando el swag No hay nada por aquí Ah, típicas mamás Ya le armó a todos Si es que hay más Clavado Un clavadazo triple Órale güey No mames Se ve bien loco Se ve bien loco Órale güey Órale güey Aquí varias cosas ¿Qué onda? Arma nueva Arma nueva No creo que sea arma nueva Aquí Muy temprano Como para que haya Arma nueva Y aquí ya me marca Lo de la entrada ¿Eh? Creo que es la misma Sí Creo que es la misma No seas mamonieta Que es la misma Aguante Acá falta No mames Poquito más Y me continúo ¿Vieron? A ver Vamos a intentarlo Vamos a ver Si nos podemos aventar Aquí como quiero A ver A ver A ver A ver Siendo pendejadas En el Warframe Vamos 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 No ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Padrino ¿Qué es eso? Vamos a agarrar más vuelo Shhh A juntarme en la mera orilla No llega Ah ¿Vieron? No No llega Para continuarle Padrino ¿Por qué esto se pone Rejuego? Ay Hijo de tu No mames Y se buggeó Ahí justamente ¿No? El pedo no es eso El pedo es que Si hay más culeros Allá adentro Me van a Reventar la madre ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? ¿Estás perdiendo El pedo? Ay ¿Qué me diga Algo interesante? ¿Qué pedo? Eh Ok ¿Qué pedo? ¿Me está pedido Que no me vaya Por aquí O si? Creo que no ¿Eh? No sé Que me tenía Que regresar No Güey Un chingo De cabrón Ah Si me tengo Que regresar Esto ya es La salida De la misión Esto ya es La salida Banda Porque Este Yo recuerdo Ese Ese camino No llega ¿Sí? No Miren Ya llegó Otro Puto A huevo Me está De un chingo ¿No? Pero Es que Es mejor Darle Así Güey Oh Ya te vi Putas máquinas Pensé que era otro Ay no mames ¿De dónde salieron? Córrele 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 Porque si no me lo ha No ya me la pico Córrele vergueros Ah no mames ¿Quién me manda hasta allá? Les digo ¿A qué horas Vergas Llegaron Esos güeyes? Uy güey Casi me la aplica Ese cabrón Con la alarma No creo que ya debe haber Güeyes Aquí Lo peor es que estoy En campo abierto Ya vieron que ya tengo Más energía Cuando comencé Tenía nada más 90 Luego Me fijé Tenía 105 Ahorita ya tengo 110 Lo que se me hace raro Es que estas misiones Ya las había pasado Bueno este tipo de misión No es la misma Pero el mismo mapa Si es güey Y lo que no entiendo Entonces ¿Qué pedo? No me guardaron Nada de mis niveles Ni madre Ah Si es la misma ¿No? Broto de Infestación No vean Nadie Ok Viene un güey Hasta allá Vienen dos Y aquí hay dos Están Bugueados ¿Qué voy a hacer Güey? Está como sospechoso ¿No? Güey Aguanta Un día Me duele mi dedito De tanto presionar El control No es que aquí Si me van a comer Bilibos Güey Aquí me van a comer Vivo Aquí Van a activar La alarma Y va a valer Gorra Este pedo No alcanza A ver su cabeza Ese puto Ya viene para acá No mames Porque ni he enterado Chalo Suena como el arma Es O sea no mames Que no escuchan eso No te me vayas Ok Creo que viene para acá Viene para acá Escucho un güey No se Usted ya me sacó De onda A la verga Ya se salió Ese puto De allá Neta Güey Como chingados Me vio Por lo menos Que no deja Que la activara Uy Y el otro Verguero Ahí estás Cállate Por eso es que ya Estufas Hay un bote Explosivo Güey Hace ratito Casi le doy Un cabrón Con esa madre No pues todos Todos se dan cuenta No Aguanten aquí Que pedo en esta Madre Nada Fuera de lo común Esta madre Esa luz No se que pedo No pues no No pues no Ok Supongo que esa madre Tase algo Ay güey Se me chispoteó Una flechita Está abierto Güey De allá No puede ser bueno Si está abierto Bote explosivo Chetos Oh ya te vi Asómate Perro Asómate Y ya sé por dónde Sale tu cabeza Hasta ahí hay uno ¿Ya vieron? Ah son dos Güey Que vienen para acá No se me ha largueado No sé si yo Tiro cuadro o no Porque ya ni Tengo ni idea Hijo de la Verga Y estas alas Me chocan Porque abajito Luego hay Gabrones Mamando Miren ahí está Uy güey Hay un mini espacio No mames Que poquitos créditos Oh Pide bien No se puede Darme Puto de escopeta Y un pro de Metra Neta No se dio cuenta No mames Güey Típico Puto bugueado Ahí güey Voy a intentar Matar a ese güey Primero ¿Dónde está? No mames Que ya se fue Porca A ver ¿Eh? Jajaja Ay güey No mames La mera chompeta Clavado de jeta En la pared No mames Me chocan Esos güey Que se buguean Así Porque están Bien difíciles De matar Nadie dijo Que fuera fácil El juego La neta Está bien Difícil Está bien Perro Y de por sí Los controles Están difíciles 51 putos Créditos Siempre el juego Te da 3500 3500 4000 O 5000 Según como Te avientes En tus habilidades Normalmente Son 3500 Lindo La tu madre What Según esto La había aventado Hasta allí Y había desaparecido Pinche sniper Con patas De robot Me saca De onda Ese pedo ¿Eh? ¿Otro puede que Entra atrás? Ah no Aquí te escondes Bien pro Y de verdad No he visto Si hay conductos De ventilación Aquí Güey A la Verga Güey Puedenme ¿Saben qué? Vámonos En chinga Porque ahorita Va a venir Caminando El güey Y me pone Una putiza ¿Qué les dije? ¿Sí o no? Ahorita va a activar La alarma Ahí donde está El cuarto De atrás Está bien Cabrón A huevo ¿Ven como que hay Buja ahí ¿No? Ja No Me voy a caer ¿Verdad? No 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 pasa nada A ver voy a ir Te trago ¿Qué pedo? Si me puede subir Y también Si puede subir más ¿Eh? Como brincando Por ahí Por esa parte Pero pues aquí Ahora que van a ir Y arriba No hay nada Trae a rifle El cabrón ¿Eh? ¿Está de frente O está de espaldas? No veo No way Bonita la verga Estaba de frente Pues Nivel 7 Con el arco Y aquí está Donde tengo que caerle Y aquí Un madral De cabrones Ay wey Viene Vuela Vuela No mamen Hasta allá Lo clavé Mira aquí un way Ahí no le puedo dar En la cara Ojalá tuviera granadas Y con esa Miren Boom Ok Esto empieza a mover Ok Ay viene otro way Neta No se dio cuenta Como ven Ay mi dedo Me duele Es tan silencioso El arco Que cuando matas Un cabrón En frente de otro No se da cuenta Wey Hay un chingo De madres Para agarrar ¿Vieron? Ok Ah Que pedos Está bailando Uh 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 Me tocó esta misión Pero yo entré De aquel lado Ahorita les voy a enseñar Por donde Yo entré Yo entré Por allá Wey Está allá Y ellos Gracias a Dios Le di en la cara Cabrón Porque son de los Que avientan Las pinches ganadas Que te siguen Uy Ahí hay otro Wey Va a volar Perro Van a activar ahorita La larga No hay pedo Ah Que su puta Madre Ya Chino Madre A la Verga Es en serio Joder Correle Wey En chinga 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 Pinche Puto Madre Wey Sexy a la Verga Pele Que van a quedar Banda Porque Sirve que Si activan Otra vez La alarma Y la desactivan Corto Ahí viene Ahí viene Un wey De esta Allá No Huevo Escuché que alguien Está disparando O que pedo Ahí venía alguien Porque se abrió Sola la puta Puerta Tenno Tenno Chinga tu madre Tenno Alerta Plutón 12200 Ya te vi Metano Como chingados No Como chingados No Que wey Como gritó Wey Como vi el pute Que bueno Ahí viene De atrás Ay wey Tu madre Quien fue Quien fue Putos Ya te vi 34 flechas No está Muy chido Que Uy Eso dolió Oh wey En las pinches Nalgas Le di A verte No Necesamos Munición Porque me quedan 33 flechas Y eso no está Chido Y eso de matar Con pistola Es un putero Derruido Ahora yo que Recuerdo Después de esta Misión Hay otras Más Hardcore Sigue Otra Misión Más Hardcore Después de Esta Con unos Pinches Perros Chingamuchito Wey Ahora Y esto Que es Esto vamos Por eso Aguanten Aguanten Quiero saber Que pedo Que mas hay Vientos Miren A fuego Oh coordenadas De navegación No hay munición Wey Debe haber Allá arriba Que está Cerrado Déjenme Checar Algo De este Lado No me Fijé Si estaba O no Wey ¿Cómo Hice eso? Lo de Dar Vuelta Chale No me Fijé Wey Fue Sin Querer Fue Sin Querer Acá No he Ido A ver Aguanten Acá Estaba Abierto Porque Había Un Culero Este Ya No Está Abierto Ya Se Fue El Culero O Anda Por Allá Atras A Que Les Deja Este Hijo De La Ver Netos Ahí Tenían Para Activar Esa Madre Y Estaban Acá Abajo Que Pedo A Dormir A Dormir Mis Estúpidos Monos Chinguen A Su Madre Mis Chico Jepes De Hola Puta Van A Activar Esa Madre Fuck Correle 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 Que Les Dije Que Les Dije Huevo En Putiza Igual Me Van A Caer Cabrones Dos Dos Por Uno Perros Que Que Mamada Neta En serio We Si me lo imaginé Pero no tan Chaqueto We Rubedo Que chingada Es el Rubedo Si les voy a te explicar un poco más que son los componentes de aquí wey Los ítems Creo que sería mucho mejor Por aquí no he venido eh Está abierto Y un contenedor Ah Ya los vi No Pensé que eran esas cositas Pero no Vámonos a la burger wey Treinta y dos Pinches flechas Que Oh Está abierto Ya vieron Ay yo pensé que era ella No está dando otro puta A la puta ¿Dónde está ese verguero que Que traile esa madre eh Aguanten Pinche mono Verguero wey Como está Ah ya lo vi Esta está allá Ah hijo de la verga Vamos a explotar Salte de ahí Pinche puto Ay wey 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 Súbete Wuhu No mames Son dos Son tres Uy no mames Súbete Súbete Órale Se desaparecieron solitos Bueno Ah ya te vi Puto verguero Había otro ¿Vieron? Creo que ya No Ah ya te vi Ay chingas a tu Reputa madre Güey neta Vámonos Híjole Cómo le encanta Estar diciendo Ese pendeja Chingas a tu Pinche Madre Cójete No mames Qué puto Es wey Muy estresante Este juego Falta un puto eh Alguien me está Disparando No sé Dónde está Wey Me llevan Más energía Aguanten Ahorita Qué hacía Qué hacía Su tercera habilidad Esta vieja Miren Me llevan Más energía A ver Tengo que agarrar Un objetivo Wey No Quién sabe Aquí van a hacer Mierda Ahorita van a ver Si no Wey Ha empezado A salir La banda Pero Aquí me han matado Como dos veces Ahorita va a llegar La banda Tenno Coordinates En este segmento Pueden la galión En un corso directo A un convoy De colonistas Tienes una opción Puedes extractar Ahora Puedes disabilar Este galión Y salvar Los colonistas Salvar Los colonistas Podría Llegar Esta misión Me recomiendo Que se acercie La extracción Pero la opción es tuya Estás Surrounded Por las marinas Salvar A los Oh La verga Salvar A la banda O Largarme Ay, mi delito Me duele Tanto presionar El pinche Control Wey Cuando tenía Un pinche Y aquí Iban a salir Un montón De puto Estoy bien seguro Mucho Mucho más pisadas Ay Pero no sé Si es el único Que hay Ahí va Una sombra ¿Vieron? Hijo De la Verga Ya Chinguen su Madre Vamos a Darles Con Todo Joder Pinche Verguero A mi No me hagas Idiota Me iba a meter Una granada No sé Si se cayó Ahí o no Órale 195 95 97 ¿Vieron? ¿Dónde está la virga? Qué feo ¡Ah! ¡Qué! ¡Qué pacheco! ¡Wey! Va a tomar Pero por qué Ya no se me sube El escudín 12 flechas Güey Vale Verga Ahorita que empiece Con la pistola Va a ser Más Desmadre ¿Es en serio? ¿Qué pedo Con su vida Güey? Y desde hace rato Pasé Y no No lo había visto Ni me vio O sea No me es güey Es cierto Cuando uno Se va bien Sigilos Es cuando lo ven Este es mi padrino O llame la ventanera Yolo Con la pinche Scana Acá Y un pinche Ninja Ninja Warrior Haciendo comerciales Gratis Sí, a huevo 21 flechas Yo creo que sí Le armo Ahí hay un güey Hijo de la Gran puta Se volteó El otro Cabrón Está ahí dentro Y ahí está No Sí, a huevo Sí, a huevo Sí, a huevo Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Pues de la puta Madre No me va a gustar No me gusta Y es que ese cabrón Y hasta ahí hay otro 19 flechas Padrino Chepa, pelé en la boca No me digas mi amor, no me digas Ah, ya valió, verga esto Ven, ya valió, madre Ya, como vamos, entonces A la puta que me, ¿por qué me metí aquí? ¿Por qué me metí? No mames Que la verga, güey Eso es mamón, güey Pinche vieja pendeja, güey ¿Estás haciendo para que se deslice? Ya, huevo, tiene que hacerse la pendeja Ya Pues va, pendejo Ah, no mames Tirón Qué pedo Al puro filacho no, vea huevo Ah, esta está allá Caco madre Caco madre Caco madre Vengan más Uy, güey Ah, como le hizo Ah Muere, maldito Munición Munición Sí, ah, güey Puta, yo recuerdo ver un montón de munición de Ponce arma de arco Y no mames No hay nada, güey Aquí es donde me van a poner mi madre Aquí es donde están los cañones Y es donde se pone siempre bien difícil, güey Ahí está, ya lo vi Pero Me duele el cuello Ahora sí Asómate Siempre, güey Aquí siempre se pone bien rejego, güey Y te lo ponen a propósito Para que no No lo pases Pero ni de avergazos, güey Y es por la pinche puerta principal Vale, güey Súper concentrado, güey A la verga No, no es nadie No es nadie No es nadie Cómo, verga No es nadie Ir a un sniper No falta, ¿va? Que me lleguen por algún lado Los hijos de la chingada No mames ¿A qué horas me vieron? ¡Chingen a su madre, güey! Dale, ándale Tírate a la verga Neta ¿Qué horas chingados me vieron, eh? Neta Váyanse a la verga, güey ¿Cómo estuvo eso? ¿Cómo estuvo eso? Yo me tiro hasta acá, güey Neta, güey Hay cámara, ¿qué pedo, güey? ¿Cómo chingados? ¿Cómo chingados estuvo eso, eh? Neta, alguien que me explique Fue el puto que estaba aquí, güey No mames No mames, otra vez aquí Ay, la puta Revergas de mierda, güey Vean cuánto culero hay aquí Ese pendejo Volteando para otro lado, güey Uy, no mames Hay un chingo de güeyes Ah, miren Ahí hay de flechas, güey Ah, que la verga No debo fallar ninguna, güey Me quedan nueve Ok A la puta con todos A la puta con todos Joder Uy, güey, no mames Gana su madre, güey A la verga con todos, cabrón Neta Chinguen a su madre todos Güey, no mames Qué descagadero Bueno, ya no No mames No mames Qué pedo, güey Psss, pinche descagadero Bien loco, güey Qué tanta verga hay tirada Por ahí, cabrón Psss, pinche descagadero Marigona Oh, tengo que ir por algo acá La salida Ah, los prisioneros 28 flechas No mames Son bien poquitas Son así Ahí está abierto Hay debe de haber alguien Vamos por los prisioneros Pinches prisioneros Piteros Pásate pa' allá Esto está raro ¿Para que no haya nadie? 50 de energía Viento Ah, qué su puta madre Vale verga Cuando agarro el sigilo Aquí vale pa' cura Madre, vean Vale, a volar Hijo de la chingada Vale pa' pura madre Uy, güey Vale gorro Este pedo Se pone chido, eh La neta se pone chido De repente De repente es muy muy estresante Destruye el reactor Y van a venir Toda la bola de culeros Estoy casi seguro, güey ¿Veis qué? ¿O qué? Ya sonó la pinche alarma Ya, ¿no? Puta, alegría Ahorita van a llegar Pero por todos lados Van a ver si no Si es que no Ya los maté a todos Claro Si ya se tardaron ¿Eh? Vamos a la verga Oh, ahí hay faltona Munición de pistola Bien, entonces ¡Hala! Verga, ¿ya vieron allá? ¿Cómo está de cabrones? ¡Órale, pinches perros! ¡Saquen el swag! ¡Saca el swag! ¡Saca, saca el swag! ¡Saca el swag! ¡Pinche puto! ¡La pata! ¡Ay, güey! ¡Neta! ¡Ah, la puta madre! ¡Espera, esa madre! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡No mames! ¡Ahí está esa madre! ¡Ahí está esa madre! ¿Qué hago, güey? ¿Cómo los mato? ¿Cómo los mato? ¿Cómo le hago? ¿Ven? Hay un chingo de culos Sabrosos y deliciosos Hasta allá hay yo ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Yolo, yolo! ¡Hay una granada aquí! ¡Ah, la verga, güey! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Por el boulevard! ¡Woohoo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ah, la verga, su brazo, ¿eh? No habrá por aquí pa... Ah, güey, aquí pa desactivar, güey A ver si la armo ¡Ups! ¡La verga! ¡Ah, ágil! ¡Quítate! ¡Quítate! ¡No mames! ¡Le di en la jeta! ¡Chumbaco! ¡Dame más energía! ¡Ahí viene otro! ¡Ahí va a activar esa madre ese, güey! ¡Hola! ¡Hola, cabrón! ¡Y eso qué fiel! ¡Vamos a intentar matarlos a todos! ¡Para llevarnos lo posible, no! ¡Oh! ¡De dónde me dan! ¡Ah, ya lo vi! ¿Dónde está esta casa de la verga, cuate? ¡Y literal estaba bien lejos, güey! ¡No mames! ¡Literalmente literal! ¡Jua! ¡Vamos a estar todo oscuro de que quité toda la energy! ¡La, la, 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 la! Yo ni hay güeyes con las granadas ¡Ah, miren! ¡A tu madre! ¡Vientos! ¡Eso, esos copetazos de frente que me está dando el tío ese! ¿Está bien esto porque lo clavé ahí o qué? ¡Ah, la puta! ¡Ahí sí hay de esas granadas! ¿Qué traigo pegado? ¡Ah! Ya me di cuenta Hay un güey allá, pero ya no lo voy a buscar A chile Ahorita me va a causar más pedos Ahorita me va a causar más pedos Ahorita me faltan los de aquí adentro ¡Bandiorris! Voy a terminar esta misión Bueno, esperando que la termine Este Y ya termino el live stream ¡Corre, cabrón! ¡Corre! ¡Ah! ¡No seas mamón! ¿Cómo le di quién sabe? ¡Shh! Es que neta Fue una reverenda mamada Güey ¡Ah! Si les arrancas los brazos Del vergazo, eh ¡Qué loco! Un pinche vergazo Es para abajo Ya sé que es para abajo La misión Bueno, cuando jugamos este pedo Creo que el tercer o segundo capítulo Era igual Para abajo, pero Quería checar que había ahí Ya terminé, banda No posí baja, ¿no? No posí baja, güey Vamos a ver qué tal nos fue ¡Veinticuatro mil setecientos veinticuatro Tengo, güey De créditos en total Total que con esta vieja Con la escena no la estoy armando Miren, los créditos de la misión Dos mil seiscientos noventa y seis Y vieron cuántos maté Maté más que nunca ¡Qué pedo! Cien, cien Asesinatos totales Siento cincuenta y siete Disparos a la cabeza Sesenta y uno Fueron pocos Cuerpo a cuerpo Ocho Me morí una vez Mejor recibía seis Habilidades usadas Trece Precisión Cincuenta y nueve por ciento Fue muy poco Recuento de objetivos Recogidos Y neta fue muy poco Porque vieron que me la mamé Muchas veces con el arco, güey La neta me la mamé Bien cabrón Con pistola Luego les doy Nada más en el pinche hombro, güey Y nada más me cuentan Me cuentan setenta y dos por ciento Recuento de objetos recogidos Quinientos veinte Bonificación de créditos Ah, miren, ese sí me dio un buen Cuento de navegación Rubedo Ampolleta Tonait Ferritas Coordenadas Ok, déjenme checar MAC Rango siete Rango ocho Tal es que no Rango cinco Que pido Ah, no mami ¿Apoco quieren que me aviente otra? Bueno, ya saben que quiero hacer No recuerdo donde era, güey Creo que era aquí Mejorar apariencia Habilidades ¿Aquí está habilidades? Oh, aquí está Ah, es atractor de balas Magnetiza el blanco Causando que la... Ok Aplasta Ese de aplastato yo no lo tengo ¿Magnetizo los huesos enemigos Conos o qué? Colapsen Oh, esto me está bravo Acordiéndoles y... Y... Trayéndolos al alcance del cuerpo Oh, miren ese Yo pensé que ese era el primero Pensé que era el de los huesos Polarizo el escudo Restaura Agota los escudos De los activos cercanos Dependiendo de si son Amigos o enemigos Ok Muy chévere, muy chévere Meow Apariencia no era Vamos a mejoras Sí, vitalidad ya no me sirve Reste cuenta Como sea de escudo Está roto, ¿no? Ese Equilibrio Y también está puteado ¿Todos están puteados? Este no Desviación rápida Puta madre Recarga de escudo Dañado Ah, y dice Ok Que poca madre Los más chidos están dañados Warframe Orbes de salud Otorga energía adicional Recojo orbes de energía Otorga Salud adicional Orales Dañado Dañado Capacidad de escudo Agüevo ¿Este qué es? Recoger orbes de salud Ese no está mal Pero Está dañado Bueno, no está mal Pero El pedo es que Sin esto no es guía Como el lago ¿No? Bueno, yo tengo dos de esas madres Pinche pistola verde La escana Que no la he utilizado mucho Lo que se me olvida De la escana Es que puedes bloquear balas Y todo lo que se te ponga Enfrente Con esa madre Me chingas herramientas Ah, no sé Qué sea esto Reanimaciones 8 de 4 Qué poca Antes traía 12 Ya me quería salir Del menú Como si fuera Skyrim No mames Neta No mames Mods ¿Qué es esto? Son todas las pendejadas Que traigo ¿No? ¿Cuántos cargadores ¿Cuántos cargadores Es un magico ¿Lo puedo vender? Es lo que Lo que me pregunto Cargador Falta Es un magico Si no Todo aceptar A ver esto Vende Por crédito Eso Está muy bien Voy a vender Todos los que estén Dañados Núcleo Alcance Dañado También está Dañado También está Dañado Transmotor Combina 4 Sin rango Para tener Una oportunidad De obtener Órale Güey A ver Transmotor A mi me cuesta 15.000 Estás estúpido Chingas A tomar Mejor los vendo Me dan 1100 La chingada Daña Fusión Combina Elementos Para mejorar El rendimiento A ver Cómo está Eso Cargador Deformado ¿Dónde Compro Armas? Ah Hasta Enfrente De la Naga Ahorita Checamos Eso Aguanta Vamos a vender Los que no sirvan ¿No? Está dañado Pero está bien Verga Ese Ni pedo No Ya está Seleccionado Para dar Enemigo Poder Máximo Vale Verga Hay unos Muy Chingones Dañado 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 Por ahí Si miren Si lo tengo Vamos a venderlos 5.300 ¿Qué hubo? A la puta Traigo Tengo un chingo Güey Posmear De tu Cubro Ah Miren Esto es lo que Les decía Que puedes Abrir Esos Pinches Contenedores Con tu Perro Ese Raro Tu Perro Del espacio Dañado Dañado Recarga Furia Y la chingada Dos Bien Ya está Actualmente Instalado No ¿Cuál es Vitalidad? Viento Destrucción Este A la Verga Güey Dan un Chingo Güey Que bonito No puedo Pasar Para allá Esta la Chingada Pinches Culero Y Esto Qué Pedo No Sé Esto Es Como Para Construir Cosas Vamos A la Burger Vamos A ver Si Puedo Comprar Armas Eso Eso Me Interesa Mucho Quiero Un Pinche Rifle Güey Codis Esto No Sé Que Se Ah No 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 Esto Esto Es El El Fanart Creo Que Sí Creo Que Este Es El Fanart A Ver Enemigo Sí Esto Esto Es Un Fanart Esto No No Mamen Que Son Cinco Metros De Aquí Allá Son Como Metro Y Medio Qué Perga Hablan Oh Más Bien Hay Que Instalar Algo Ahí No Ah Miren Aquí Está El Mercadini Son Cor Bloqueado Y Pero No Son No Todos Es Lo Mismo Paquete Que Forma Qué Verga Es Eso Ok A ver Paquetes No Equipamento A ver Paquetes Puta Todo vale Con esas Mamadas Tengo 50 15 Qué Es Esto Paquete Icono Perfil Mac Prime Ya Ya se Me Cierran Mis Ojos No 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 Man Ya Está Amaneciendo A la Verga Ya son Las 6 6 20 Casi Potenciadores Núcleos Sentinelas Componentes Diaves Y Drones Planos No De los Colores A ver Los Cubro ¿Qué tal La Verga Valen Bien Caros No No Es Esto Aquí Están Las Pinches Armas Para Armas Primarias Que Todo vale Con Eso A ver Y Si Y Si Compro Un Plano A ver Que Pedo A ver Que Pasa No Planos De Armas Primarias Diseño De Armas ¿Cómo Que Diseño De Armas Ah Son Los Skins Que Le Dan A Las Armas El Tipo Camuflaje ¿No? Se Vieron Ese Rifle Vete A La Verga ¿Qué Es Eso We Vectish Sharpshooter Que Co No Mames Vean Su Cargador De Esta Madre Media Luna Ah No Mames Planos De Armas Cuerpo A Cuerpo Pero ¿Cuáles Tienen? Ay No Mames ¿Por Que Todo Está Así Con Este Pinche Dinero Pitero Ah Este Si Es Con Créditos Que Pender Pero No Sé Esta Es La Es Otra 20 Mil Oh No No Mames El Hacha We ¿Qué Es Estos Nunchucks? No Yo no No sé Qué Madre Están Bien Culeras We Las Que Hay No Es Lo Mismo Ah Es Con El Diseño Ok A ver Armas Secundarias Que Tenemos A La Mano A La Puta Ya Me Faltan 8 Mil We 15 Mil Plano Default Impacto Perforación De 40.5 Es Como Una Escopetita Recortada No Créditos No Tienes Célula King Don Cualito Procete Hay un Chingo De Cosas Pero Yo Quiero Un Rifle De Voy La Esta Madre Una Revolver No Espacial Pero Vale 30 Mil Y Los Putos Planos Lo Único No 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 Lo Único Que Sirve Es Para Que Para Que Sepas Que Componentes Necesitas Para Armarlo Wey No Verga Hay Una Oh Mira Ah Esta Es Como La Del Principio Mirenlo Ay 15 Mil Obtenido Tengo Uno Es Que Es En serio Que No Hay Otro Quiero Comprarme Un Plano Pero De Rifle 20 Mil El Arco Nuevo Plano De Cernos De Corvas Que Coño Es Esto Que Mamada Es Esto Wey Cuando Están Con Deputada Español Para Resultadores No Se Que Es Eso Es Como Un Cañón De Sonido O Algo Así Por Lo Que Entendí Unas Putas Madres Bien Extraños Ah No Mames Vulcar Aquí Hay Uno Déjame Ver Este Vale 20 Mil El Latrón Es Un Rifle Altamente Eficiente A Media Y Larga Distancia Su Procesión Resulta Mortal En Manos De Tiradores Experimentados Así No sé Qué Verga Yo sé Que es Como Una Escopeta Más Bien Ahí está De a Dos Manos No Qué Pedo Wey Decuriones Dobles Jamelas Fuego Rápido Altamente Las Dos Pistolas De a Dos Pistolas Sé Que Lo Ah La Puta Qué Es Esto Esto Todavía Tiene Forma Sólido Fiable Inmortal El Caral De Su Rifle Standard De Los Pelotones Grindios Ah Es Con La Que Con Los Que Me Disparan Ah Qué Loco Puta Casito Están Bloqueados Aquí Hay Un Sniper Qué Verga Es Eso Wey Drag Peen Bueno Voy a Comprarme Esta El Chile Mórfico 5 Plástidos 800 No sé Qué 200 O sea Meta La Verga Según Yo sé Para eso Son los Planos Aguanten Déjame Checar Algo Espada Eter Espadas No Órale Qué Es Esto Pinche Daga Bien Extraña Favorita Exclusiva Orden Asuntos Teno El Cuchillo Convirtió En Símbolo De Honor Y De A Los Teno Pinches Armas Super Rara Estas No No Los Voy a Gastar En Estas Porquerías Sabían Qué Coño Es Esto Wey Es Un Pinche Pedazo De Carne Con Huesos Y Pierros Atorados No Manches Eso Es Lo Que Es Parecen La Neta A ver Déjenme Checar Esto Voy a Comprarlo Eh Dayolo Ahora Déjenme Checar Algo No Me Había Fijado En Esta Vean Qué PEDO Con Esas Madres Un Poderoso Rifle De Medio Alcance Usado Por Las Trocas Choque Gringer El Heinz Dispara Una Rófaga De Cinco Rondas Navigation Has Been Updated With New Invasions Chaos Extraordinario Me Estoy Geteando Me Estoy Geteando A ver Déjenme A ver Si me Puedo Poner La Que Compré No Creo Eh La Neta Pero Qué Qué Para Apariencia A ver Qué Le Puedes Mejorar A Esto Ah Les Puedes Órale Esas Si no Me Las Abritas Bueno No Me Acordaba Más No Le Puedo Poner Nada A Esta Esta Tiene Dos Pero Están Dañadas Velocidad De Recarga Eh Munición Máxima No Máxima ¿Puedes? Ah Huevo GG Banda Los Dos Yolo 15% Alcanza Pues Vásquez Por Velocidad De Ataque No Se me Lagueó Yo creo Que ya Tiro Cuadro Ok Capacidad Pero dice Capacidad Uno De Cinco O sea Si Puedo Qué Puta Es Esta Madre Está Bien Ahí Mueren Ninguna Equipar París Equipar Apariencia Mago 8 Mejorar Equipar Mejorar ¿Qué hay más Para mejorar? ¿A poco puedo meterle otro? No Pero de 8 Me toca a veces No entiendo Qué pedo Ya me siento Poderoso Ahora Déjenme checar Algo Miren Aquí está A huevo Sabía que era aquí Para armarlo Estaba ya Es bien seguro Necesitamos Mórficos Restos Puta Llevo casi La mitad De los restos Mórficos Tengo uno Cifritos No tengo Ni madres Y plásticos No tengo Ni puta Madre No O sea Valió Penny Así No neta no quiero chingar en otra misión la neta estoy muy muy cansado ya con la chamba y todo este pedo es que esta misión creo que ya es donde matas a borde a borde no hace por sí güey es asesinato capitán borde y güey sector repetido larona términos bueno banda yo creo que igual para que haya suspensión y hasta aquí voy a dejar el episodio espero que les esté gustando la serie de warframe como les digo la neta es que si voy a tener que dejar hasta aquí el capítulo porque la neta esto está muy cabrón está muy muy loco y la neta también me estoy gestando entonces no falta que me quede dormido en medio stream y les falle no entonces mejor hasta aquí les dejo el dejo el episodio de hoy y voy a voy 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 a hacer otro episodio donde ya termine esta serie como que obviamente no verdad voy a hacer otro episodio en donde pues mate al borr porque creo que ya me enfrento con él en esta misión cita vale nos vemos en la próxima la banda sale chao chao tú cállate pinche ordis